¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con estas capsulitas vamos a abrirlas, es un videito express amigos, si vieran el tripié casero que me armé porque ni siquiera traje tripié. Ahí van las capsulitas y bueno pues aquí están, como pueden ver son nueve capsulitas. Algo muy chido que acabo de notar que no había visto es que dice Chucky aquí en las capsulitas. Y pues bueno, vamos a abrirlas amigos para ver con más detalle qué es lo que viene. Estas bolsitas valen 10 dólares amigos, un precio súper bueno. Y pues bueno, abrimos la primera y podemos ver el primer objeto coleccionable. Vean nada más qué chido está esto. Vamos a abrirlo. Y aquí está, este es para colgar un gafet o unas llaves. Ahí están, miren este cordoncito. Y de aquí se cuelga un gafet o unas llaves. Dice Good Guys, tiene pues el patrón de los overoles de Chucky. Y súper, súper padre amigos. Y pues ahí está la primera cosa. Vamos con la segunda capsulita. Y aquí tenemos, creo que es el borrador. Miren. Aquí está amigos. El borrador de Chucky. Qué chulado, obviamente no lo voy a usar. Es de colección. Pues bueno, ahí está el segundo coleccionable. Vamos con el tercero. Y amigos, esto es de lo más chido que viene aquí. Vean. Son unas cintas para tenis, pero no son para muñecos. Son para tenis grandes. Yo tengo unos tenis muy parecidos a los de Chucky. Y se las voy a poner. Vean, aquí están. El par de cintas. Chequen nada más. Good Guys. Perrísimas amigos, la calidad. La neta me sorprende que por 10 dólares te den todo esto. Creo que sacaron también una de Michael Myers. Pero bueno, miren. Aquí está el par de cintitas, de agujetas para los tenis. Ni siquiera cuantas llevamos. Ok, vamos por el cuarto. Y qué perrón está este. Ya nomás. Aquí está el diavero este. Vamos a abrirlo. Miren nomás. El diavero de Chucky. Es como de goma. Aquí atrás dice Universal. Bien padre. No, se pasaron. No estoy seguro si son exclusivos de Walmart o qué. Pero a lo que he visto todos los han conseguido ahí. No sé si lo tengan en Target o en otra tienda. Y pues bueno, vamos por el quinto. Ya casi terminamos. Vean. Esto se me hizo algo extraño que lo pusieran. Es una cabeza de... La figurita de Neka. De Good Guy. No sé por qué se les ocurrió ponerlo. Se me hace algo... Algo random. Pero definitivamente muy padre pues tener una extra. Por si se te llega a perder una. Por si quieres hacer un custom o algo. Aquí está esta figurita. O más bien la cabeza de la figura Neka del Chucky. Vamos por la sexta. Capsulita. Vamos a ver qué es esto. Esto no estoy seguro de qué es. Ah, es un imán. Es un imán. Para el refrigerador o así. Ahí está. Un imán para el refri. Tienen las letras de Chucky. Y la imagen de la película 3. Muy padre también. Vámonos rápido. Vámonos rápido. Con la que sigue. Esto es algo también de lo que más me gustó. Es este pin de Good Guys. Vean amigos. ¿A poco no está bien perrón? El pin de Good Guys. Súper padre para la colección también. Ahí lo tenemos. ¿Este ya lo hice o no? Ok. Esta es otra cosa también que está muy padre. Es un parche. Vean. Es un parche. Ahí está. Para ponerlo como en una chamarra de mezclilla. Ah, creo que nada más lo planchas. Vean. Para que se pegue. Muy padre también. Tal vez después consiga una chamarra o algo para ponérselo. Este no sé si ya lo abriamos. A ver. Ok. Aquí tenemos. Vamos a ver. Miren. Aquí tenemos esta. Este brazalete. De goma. Hi, I'm Chucky. Wanna play. Súper chido amigos. No, la neta les digo. Vale la pena. Todos estos accesorios. Por 10 dólares. Está muy perro esto. Y bueno amigos. Pues déjenme les enseño. Cosa por cosa otra vez. Aquí está el parche. Aquí está. La cabeza de Good Guy extra para la figurita. Tenemos el imán. El llavero. El brazalete ese que está muy padre. Tenemos el par de cintas de Good Guys que definitivamente le voy a poner a mis tenis. Que chido que hayan sacado esto. Están sacando muchas cosas de choque últimamente. Aquí está el pin de Good Guys. Está esto para el gafet o para las llaves. Se ve todo de muy buena calidad. Y por último. El borrador. Así que bueno amigos. Si tienen un Walmart cerca. Si quieren echarse la vuelta. Para que vayan y los consigan. 10 dólares. Por todo esto. Créanme. Que está. Excelente. El precio. Y bueno amigos. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like. Comentar. Suscribirse. Y prender la campanita. Para que no se pierdan ningún video. Se despide su compa Luis David. ¡Ánimo raza! ¡Foga!